Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el hijo mayor de la cantante barranquillera Shakira, Milan Piqué Mibarak, demostró su talento para el fútbol. El niño de 12 años hizo un golazo en la academia de Juventus en Miami, Florida. En las redes sociales del equipo de fútbol con el que entrena el hijo de la cantante colombiana, se observa un video en el que Milan se prepara para cobrar un tiro libre. Luego un compañero toca la pelota, maniobra que es utilizada para despistar al arquero, mientras que Milan dispara al arco y convierte un golazo. La academia del equipo oriundo de Turín, Italia y con sede en la Florida compartió el video con un mensaje felicitando al pequeño de 11 años. Anoche el Milan anotó un impresionante gol de falta para asegurar el empate para el equipo Camoranesi después de perder 2-1, que manera de volver. El pequeño hijo de la cantante barranquillera se destacó en el último partido de la escuela, luciendo la camisa de la Juventus con el número 6 y mostrando su habilidad para el deporte balompié. Al final del partido los pequeños celebraron el golazo de Milan piqué y los asistentes también enloquecieron con gritos y aplausos por el talento del menor. El hijo mayor de la cantante ha demostrado su gusto por el fútbol, así lo demostró en su último viaje a la ciudad natal de la reconocida artista. El niño asistió al estadio metropolitano Roberto Meléndez para observar el partido del junior de Barranquilla contra Atlético Nacional. El pequeño fue fotografiado por los asistentes en el partido de la fecha 12 de la Liga Dead Play, que quedó con resultado de empate 1-1. En las imágenes se puede observar al hijo de Shakira luciendo la camisa del equipo tiburón y emocionado por el partido. La cantante barranquillera recientemente se mudó a Miami junto a sus dos hijos Milan y Sasa tras separarse de su ex pareja. Y su llegada a la ciudad se ha evidenciado por el interés, por los deportes, la música y otras actividades. Shakira habló acerca de cómo se han adaptado sus hijos a la nueva ciudad en el país norteamericano. Milan y Sasa están muy bien en el colegio, les encanta. Aquí hay algo muy positivo para ellos y es que tienen un sentido de normalidad. Allá era muy difícil. Ahí en Barcelona les pesaba mucho ser hijos de y les pesaba mucho también toda la situación mediática. Teníamos los paparazzis en la puerta de la casa día a día. Aquí son niños comunes y corrientes que disfrutan de la normalidad de lo que debe ser una escuela. Un lugar seguro donde ellos puedan ser ellos. Como son sociables y son bastante abiertos, fue muy fácil adaptarse. La reconocida intérprete de Te Felicito mencionó que los pequeños niños son muy amantes de los deportes, sobre todo su hijo de 11 años Milan. Mis hijos son muy fans del Miami Heat. Milan es fan de todos los deportes. Entonces lo tengo que llevar a todos los juegos de béisbol, a todos los juegos de básquetbol, a los de hockey. Nunca en mi vida he ido a tantos eventos deportivos, comentó la cantante. En la música han ayudado mucho al proceso creativo de las canciones de Shakira, como en la canción acróstico, en donde los tres cantan juntos, y en la colaboración con el rapero argentino Bizarrap, que fue idea de Milan, con esta logró el mayor éxito del artista. Para mí es un secreto que Shakira da lo mejor de sí para la crianza de sus hijos, desde que está en Miami prácticamente está de madre y padre. Ya que Piqué, como todos sabemos, la última vez que estuvo con sus hijos, solo pasó tres días en Miami. La madre está criando caballeros y hombres de bien con valores. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.